de Noticias LPG. Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astidávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este día. Francisco Edgardo Barahona Rivera de cuarenta años y su hija de catorce fueron atacados a balazos en el caserío Los Cornejo de Ayutuxtepeque. Rivera fue asesinado en el lugar y su hija resultó herida. Según el fiscal del caso, el hombre se dirigía a dejar a la niña a la escuela al momento del ataque. Aún se desconocen los móviles del crimen, pero se sabe que Rivera tenía un negocio al que se dirigía después de dejar a su hija. La menor se encuentra en condiciones estables pese a los impactos de bala que recibió. José Edwin Guzmán Lemus, de veintiún años, fue capturado por la Policía Nacional Civil de San Miguel por varias órdenes de captura en su contra por haber supuestamente participado en tres homicidios agravados, un feminicidio y otros delitos graves como organizaciones terroristas y privación de libertad. A la hora de la captura, a Guzmán Lemus se le incautaron 102 porciones de marihuana y una pistola, por lo que también se le imputarán los cargos de tráfico ilícito de droga y portación ilegal de arma de fuego. La PNC añadió que Guzmán Lemus era el segundo al mando dentro de una estructura de pandillas que delinque en una zona rural del departamento de San Miguel. Pobladores de la colonia Guadalupe y comunidad del Bambural fueron evacuados hacia un albergue cercano y la razón del traslado es que el Ministerio del Medio Ambiente informó sobre una fuga de amoníaco que se produjo en la noche del miércoles en una de las tuberías de la planta de la empresa avícola salvadoreña en Sollapango. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde en el cuarto de máquinas. La fuga fue controlada horas después por los empleados de la empresa. Algunos de los habitantes se presentaron signos de intoxicación y comandos de salvamento dijo que tres menores de edad de las colonias aledañas presentaron problemas de salud por la inhalación de los gases. La titular del Ministerio del Medio Ambiente, Lina Paul, destacó que ayer se realizó una primera inspección y que este jueves se realizaría otra para constatar si la tecnología utilizada protege a las personas o solamente es utilizada para disminuir los costos. El Senado de Estados Unidos votó este jueves a favor de una resolución en contra de la emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump para financiar el muro en la frontera con México. La resolución contra la emergencia nacional fue presentada en la Cámara Baja por el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, con el objetivo de censurar a Trump. La iniciativa quedó aprobada en febrero en una votación en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata por 245 votos a favor y 182 en contra. Tras ser aprobada en ambas cámaras, Trump tiene el poder de vetarla y devolverla al Congreso, algo que ha advertido que hará, por lo que entonces se necesitaría el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado para hacerle efectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre.